... ...encantada... ...encantada... ...la señora Dorn es mi vecina... ...sí, mi apartamento es igual que el de la señora Girard... ...y me gustaría conocer su opinión de experto... ...se estrena la producción francesa Entre Nosotras... ...primer largometraje del italiano Filippo Meneghetti... ...una sigilosa y fascinante historia de amor... ...entre dos mujeres mayores... ...que ven truncados sus proyectos de felicidad... ...por las convenciones sociales... ...las presiones familiares... ...y un inoportuno percance cardiovascular... ...¿cómo es que... ...no vendes el apartamento... ...el señor Bremón me ha dicho que... ...ya no estás interesada... ...una propuesta fascinante... ...de inusual solidez en un debutante... ...que acaba de pasar el primer corte para los Oscars de este año... ...en la categoría de mejor película extranjera... ...y acumula premios en festivales... ...y nominaciones a los César y a los Globos de Oro... ...señor Bremón... ...¿tiene algún problema con... ...las tortilleras? ...¿perdón? ...tortilleras... ...machorras... ...¿las lesbianas le suponen un problema? ...pues no... ...¿lo ves, mado? ...visité a un amigo en Verona que me habló de dos vecinas... ...dos mujeres que se quedaron viudas casi al mismo tiempo... ...y para hacerse compañía vivían con las puertas de las dos casas... ...en el mismo descansillo, siempre abiertas... ...así que crearon un solo espacio de vida... ...aunque no tenía que ver con la película... ...algo me hizo clic... ...me pareció una metáfora bastante sencilla y cotidiana... ...para contar la historia de exclusión y autocensura... ...en la que estaba pensando... ...durante años he intentado encontrar el ángulo idóneo para contarla... ...y la fuerza visual para transmitir... ...lo que pasa en el interior de los personajes... ...¿no te acuerdas? ...míranos... ...no quería que fuera un melodrama... ...consideré desde el principio que el thriller... ...los elementos de thriller... ...serían útiles para contar esta historia... ...en la que el amor es un sentimiento complejo... ...no quería hablar de un amor idílico... ...quería contar la angustia, la obsesión, la pérdida... ...un amor que se mostrara más por la falta del otro que por la presencia... ...para eso el thriller es útil... ...quería que pese a que habla de personas mayores... ...de la enfermedad... ...resultara una experiencia comprometedora para el espectador... ...señora Girard... ...ha venido su vecina a verla... ...madalén... ...no puede hablar... ...no siento... ...había que creerse el amor... ...creerse los personajes... ...creer que todo esto existe... ...así que tuve la suerte de que Bárbara Sucoba... ...Martín Chevalier... ...y Lea Drucker confiaran en mí... ...y pusieran al servicio de esta historia... ...todo su talento... ...quería... ...deciros que os quiero... ...que estoy muy orgullosa... ...estoy muy orgullosa de que estéis aquí los tres conmigo... Bárbara y Martín fueron muy valientes... ...porque desde nuestra primera conversación... ...hablamos de que íbamos a rodar casi sin maquillaje... ...en primerísimos planos... ...y eso ha sido fundamental... ...no fuiste capaz, ¿verdad? ...intenté decírselo, lo intenté... ...siempre me estás poniendo la misma excusa... ...Nina... ...Nina... ...tenía una lista de unas diez películas... ...que veía con mis colaboradores... ...porque el cine es una lengua... ...pero no es fácil verbalizarla... ...así que las veíamos juntos... ...para crear un vocabulario común... ...para hacer referencias entre nosotros... ...a una escena o a un plano... ...a una sensación o a una emoción... ...así manejamos, por ejemplo... ...una jornada particular de Ettore Skola... ...películas de Bonhoho... ...o la conversación de Coppola... ...que yo adoro... ...cosas muy diferentes... ...vamos a llevarla a su casa... ...no, de ningún modo, eso no es posible... ...¿no ves que no está bien? ...no lo entiendes... ...no puede volver a su apartamento... ...la idea de que esta película... ...se vea en Nueva Zelanda... ...en Japón o en España... ...me conmueve y me dice... ...que cuando metes el dedo en algo... ...en un relato que falta... ...en un relato que habla de cosas... ...que existen en la sociedad... ...que bullen en la sociedad... ...es un gran regalo... ...es el coliseo... ...qué raro, esa mujer se parece... ...a la señora Adorno... ...y yo so la foto... Gracias por ver el video.